Hoy entró el primer participante nuevo a la Casa de los Famosos Colombia. Era una votación bastante reñida porque Colombia tenía que decidir quién entrará a esa casa, a darnos un aire fresco de lo que ya estamos acostumbrados a ver, aunque la verdad estos participantes no gustaron para nada porque primero que todo es la Casa de los Famosos. Muchos no tienen cierta fama como para que uno los conozca, me incluyo, no los conocía a muchos de los que están ahí, entonces para mí no son famosos sino que vienen a ser famosos dentro de esta casa, ojalá generen contenido que eso es lo que queremos. Lo cierto es que Camilo Pulgarín fue el primero de estos famosos en ingresar a la Casa de los Antiguos y esto ha generado discordia en algunas partes porque dicen que Camilo ya conoce a Karen y a la Segura y que son amigos y esto se pudo ver reflejado cuando recibieron a Camilo, efectivamente abrazó a Karen, habló con la Segura como con un lazo de amistad, demostrando que se conocen, que se quieren, incluso el jefe puso a Karen, sevillano, a presentarlo porque sabe que ella lo conoce muy bien. En redes sociales están diciendo que esto sería un refuerzo para las seviguras y para el teen infierno porque éste al conocerlas obviamente estaría al lado de ellas y las salvaría. Esto se notaba desde que él estaba en la casa con los nuevos y es que todos hablaban mal de Karen y la Segura y él se quedaba callado, no decía nada, no aportaba nada negativo porque ya las conocía. Es más, esto lo notaron muchas personas y lo mencionaban en los comentarios que respetaban a Camilo porque no pronunciaban una sola palabra porque ella conocía a Karen y la Segura y sabía que muchas cosas de las que estaban diciendo estos nuevos integrantes no eran ciertas. Por ahora hay que ver cómo se desenvuelve el juego, a ver si Camilo en realidad va a ser parte del teen infierno o va a tomar otra postura diferente dentro de la casa. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿será que Camilo se vuelve un chismoso también? Déjenmelo saber en los comentarios.